Música Ahí ve el patrón en un convoy, póngase bien atenso chavalón Nosotros somos su protección, cuidar su espalda nuestra labor Dicen que es un pa' que viene y va, pero nunca lo han podido agarrar No está escapando, escondido no está, el mismo gobierno es su seguridad Varias veces lo han querido agarrar, otro año más que se la peinará Las veces que viene la autoridad, eso no para el cheque liquidar Y al hombre se le ve firme, siempre a la espera de diez Ahí le va con todo respeto a este racho, su compa Mario Delgado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!